Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami, yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Mami, yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Lo ven superficial como un enigma Que a mi me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios, ay te Aventura Aventura Más que a mi me falta un tornillo de remate y sin salida